El que se soltó Que? Pau, viene duro ese eh Ya se soltó, verga ¿Será? ¿Ya aflojaste? No No, está ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Estamos, estamos, ¿qué se llama? ¿Transmitiendo? Grabando un robalo No sé si es robalo o jurel Pero está pegado, está pegado Venía hacia mí Cálmame a mí, a mí me vas a terminar No sé qué será, no sé si Ahí va a estar, ahí va a estar No sé si es jurel o robalo No sé si es jurel o robalo, pero aquí estamos Mira la caña como se hace Mira la caña No sé si es jurel o robalo Pero aquí estamos Está peleando Está peleando Está peleando Ahí viene, es un machín No sé qué No sé qué será Pero no es jurel porque no hace como jurel No hay color, no hay color, no hay color, no hay color Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene el piolín Es robalo Es robalo Es robalo Sí Grabalo, grabalo, grabalo Grabalo, dale, dale, dale Vámonos de pesca Para ese jurel o robalo No sabemos qué es No sabemos qué es Nos cansamos, se cansa O se va, o me canso yo, o se cansa es Todavía le falta Todavía le falta Ahí viene, está grande Está grande, está grande Un jurelón Un jurelón, ahí viene, ahí viene Es un jurel grande 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 Lo que sea, pero es pescado En esta vuelta En esta vuelta entraba los piolín Ahí viene Es un jurel enorme Es un jurel enorme Es un jurel grande Aquí está, aquí viene Aquí viene, aquí viene Ahí está, trabado Ahí está, mira Es un jurel grandísimo Ya, ya Bravo Listo, vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la transmisión porque ya Vamos a despecarlo